Hola amigos, hoy queríamos hablar de picos torcidos, picos tijeras o picos que sobrecrecen. A ver, aquí tenemos a Chus, como veis el pico inferior está desviado, bien, y aquí tenemos a Jato, que como veis tiene el pico tijera, ¿vale? Siempre nos preguntáis cuáles son las causas de que esto ocurra. Las principales infecciosas son tricomonas y viruela, así como clamidia, ¿vale? Las tricomonas ya sabéis que causan placas que pueden deteriorar los tejidos y causar desviaciones aunque luego sanen. La viruela lo mismo, las costas distéricas pueden destruir literalmente los tejidos y dejarnos los picos torcidos y la clamidia como causa muchas veces bolsas de pus internas en los senos de la cara, pues también nos va a desviar muchas veces los picos. Este es el caso de Jato por clamidia y en el caso de Chus tendríamos otra causa que es la deficiencia alimenticia y el mal manejo. Si alimentas deficientemente a un pichón huérfano, ¿qué va a pasar? Que se va a desarrollar mal y una consecuencia puede ser que el pico empieza a deformarse. También si haces mal manejo, es decir, lo estás alimentando a mano y estás todo el rato forzando el pico hacia un lado, hacia un lado, hacia un lado, con grano o con sonda, si lo haces mal también lo puedes desviar. Esto además es muy habitual, por ejemplo, en los papilleros. Y otro, el siguiente motivo serían mecánicas. Como os he dicho, mecánica también incluiría la sonda y, por ejemplo, un golpe. Un golpe puede hacer que los maxilares, etcétera, se desvíen y tengamos este problema. ¿Qué ocurre? Que al no estar alineados los picos, el de arriba con el de abajo, pues van a tener más dificultad para aprender a comer solos y para comer en el futuro. ¿Por qué? Porque no pueden hacer pinza el de arriba con el de abajo y entonces no pueden coger los granos como una paloma normal. Además, al no trabajar el pico de manera normal contra el suelo. Cuando comen no se va a desgastar. Ya sabéis que el pico está en continuo crecimiento. ¿Pero podrá comer? Que es la duda que siempre nos decís. Sí, podrá comer, pero siempre con, a lo mejor, un poco más de ayuda de lo normal. Pueden vivir en palomar, pueden vivir sueltos en casa, etcétera, pero con el alimento adecuado para ellos. Normalmente les es más sencillo, por cómo hace la pinza al pico, alimento de calibre más grande, como pueda ser mixtura para palomas, no de canarios y periquitos. Y, por ejemplo, si estuviéramos en la calle, este tipo de palomas, que también las hay en la calle, suelen comer migas de un calibre adecuado, pero no pueden comer grano y cosas pequeñas del suelo y su salud se va deteriorando. Entonces, si tenemos este tipo de individuos, por ejemplo, en el palomar, o que vienen a vernos a la terraza, vamos a disponerles de alimento en cantidad y profundidad, en boles adecuados. Por ejemplo, un cubo hasta arriba, ellos se meten y ahí pueden comer, porque más que pinza, lo que están haciendo es un apaño con el pico que tienen para poder hacer el juego con su pico y ellos aprenden a adaptarse a ello. ¿Qué más podemos decir? ¿Esta condición mejora? Pues no. Una vez que un pico está torcido, cada vez está más torcido. ¿Es grave o gravísimo? Pues no, porque hemos dicho que nosotros tenemos por lo menos 20 palomas que no sufren ningún tipo de lima, ni ningún cuidado especial en el palomar y viven toda su vida con este tipo de pico y no hay mayor problema. Pero claro, ellas tienen comida a su disposición en cantidad abundante siempre. Algunas personas que tienen animales en cautiverio lo que hacen es limarlos de vez en cuando. El limado puede ser realizado únicamente por especialistas, es decir, nosotros no cogemos una lima que nunca a cortar, he dicho limar, y nos ponemos a limar los picos, puesto que ocurre que el pico de arriba sangra y el de abajo se desangra directamente. O sea, los picos tienen irrigación sanguínea y podemos causar incluso que el animal se muera, se desangre directamente. Entonces siempre va a realizar un especialista que sabe cuál es la parte en crecimiento del pico que se puede limar con mucho cuidado. ¿Qué más habíamos pensado comentaros sobre esto? El tema del limado va a suavizar el problema un tiempo, normalmente una vez al mes, pero no lo va a corregir. El pico está torcido y siempre va a estar torcido. La única ocasión que tendríamos de intentar corregir un pico torcido es sólo para pichones menores de cuatro semanas, que el pico todavía es muy blandito, y podemos intentar algún tipo de férula en el veterinario, siempre en el veterinario. Pero en general los picos nos llegan ya bastante duros, de juveniles o adultos, y esto no va a tener solución. Otra cosa que no soléis comentar es qué pasa con la pérdida de pico. Pues si perdemos el pico inferior o superior, lo que va a pasar es que no podemos comer de ninguna de las maneras. Y el 99% de las aves que pierden uno de los dos picos no pueden comer, porque intentan comer, y es imposible porque se chocan con el de arriba, con el de abajo, contra el suelo, y no hay manera. Es una frustración y una agonía bastante intensa, y en general para animales salvajes, o incluso en cautiverio, es uno de los principales motivos de eutanasia. Las prótesis, en el caso de las palomas y aves más pequeñas, son casi imposibles, puesto que los huesos del cráneo son muy finos y no hay fijaciones para intentar inventarte picos. Y bueno, pueden durar, cuando hemos puesto alguna prótesis, una semana, pero bueno, para la foto y luego se cae. O sea, es bastante complicado. ¿Qué más apuntes? ¿Cuándo sí que podemos tener una pérdida parcial del pico y va a crecer? ¿Sólo va a crecer el pico si perdemos, desde la punta, máximo un 25% del pico? Más allá de ahí, el pico es incapaz de seguir creciendo, pierde su capacidad de crecimiento, por lo cual, picos perdidos en más de un 25% desde la punta no van a volver a crecer. El pico se queda tal cual está. Entonces, lo único que tenemos que hacer en esos casos es proveer de alimento adecuado, que ahora os enseñaremos cómo. Si lo pierde completamente, se cae el pico, tragedia absoluta, pues tendremos que valorar si el animal puede estar en ese cautiverio permanente, alimentación tres o cuatro veces al día, el resto de su vida, que en general no es adecuado para su bienestar. Aquí vemos a Jato. Jato es capaz de coger granitos pequeños, pero sin embargo, aquí nuestro coleguita Chus, no. Nosotros, del limado de pico, solo realizamos de manera sistemática el limado de una perdiz, que tiene sobrecrecimiento del de arriba y del de abajo, pero brutal. Tiene el pico como cinco veces el normal que tendría que tener, pero los demás no hacemos ningún tipo de tratamiento. Los que lo tienen alineado, es decir, el de arriba y el de abajo, lo tienen alineado, pero le crece normalmente más el de arriba que el de abajo, normalmente, al estar alineado simplemente, la puntita se va cortando ella sola, de vez en cuando, y el ave no tiene ningún problema para comer. El 99%, hemos dicho, de las palomas que pierden el pico completamente, sea la parte de arriba o la de abajo, por tricomonas, viruela o un golpe, pues no van a aprender a comer solos. Sin embargo, es cierto que nosotros tenemos un caso, que es Callamones, que aprendió a comer desde el día cero, puesto que tenía viruela, ¿y qué pasó? Que él estuvo adaptándose, además, era salvaje, a comer con su pico, que lo fue perdiendo, perdiendo su funcionalidad desde el principio, y una vez que se le cayó el pico, el tío seguía comiendo con el bol adecuado y no hubo mayor problema y está en el palomar. Pero en general, el 99% nunca van a aprender a comer solos sin pico. Entonces, no es lo mismo tener el pico torcido como jato, algo deforme como chus, que tener pérdida de pico, que es una condición súper grave, ¿vale? Entonces, como resumen, siempre que tengamos problemas de pico, a valorar por un especialista, desviaciones y deformidades no nos preocupan tanto, la pérdida de pico es dramática, como una parálisis, que son cosas, bueno, pues de lo peor que te puedes encontrar, estar paralítico o perder el pico, pocas cosas más hay graves que eso. Entonces, para resumir, siempre que tengamos una infecciosa que está afectando el pico, como clamidia, como tricomonas o como viruela, tenemos que hacer el tratamiento en calidad, adecuado y lo más rápido posible, para que el pico se vea lo mínimamente afectado. A más rápido cure, menos riesgo de perder pico que quede deforme. Y los pichoncitos, muchísimo cuidado con el manejo, porque con el propio manejo se les puede ir desviando el pico, si la comida no es de calidad se les va a ir desviando el pico, o sea que la cría hay que hacerla correctamente y tener mucho cuidado con el manejo para que no se les desvíen los picos. Y le haré resumen, que el pico crece toda la vida, pues sí, crece, pero crece la punta, como las uñas. No te arrancas una uña de raíz y te crece otra vez. Y luego, al respecto de la pérdida de pico completa, bueno, de arriba a de abajo, que no se debe ser completa nunca, de una de las mitades hay que valorar, pues en un tiempo prudente, si el animal va a poder valerse por sí mismo o no, en cautividad, claramente, no en la calle. Si tenéis una paloma rescatada que viene a vuestra terraza, va y viene y tiene esta condición, normalmente la vais a coger, la vais a sanar y por eso os dais cuenta de la condición, pues le vais a poner en la terraza, por ejemplo, este cubo para que ya entre y coma y no tenga el problema de que no encuentre alimento y su adecuado para su condición y se vaya deteriorando su salud. Lo más sencillo es poner un pedazo cubo lleno de comida y ahí puede comer, vamos, hasta el pico más torcido. Cuando están en enfermería, mientras adaptan a su condición de pico torcido, pues también boles muy profundos, con mucho alimento y a ser posible, si le metemos a algún compañero, aprender a comer antes porque estará más motivado, porque hay algunos aves con el pico torcido que están todo el rato intentándolo, intentándolo y lo consiguen y otros que están desmotivados y no lo intentan. Pero ya os decimos que todos con el pico torcido pueden comer. Entonces, aquí tenemos a Chus, que pasa el volante de adaptación antes de pasar al palomar de vuelo libre. Aunque haya comida por todas partes, aquí le dejamos su cubo. ¿Verdad, Chus? Que a ti no te falte. Entonces, otro tema que es interesante, que nos ha pasado tres o cuatro veces, es cuando una paloma llega por un golpe en general y vamos a ver el veterinario, hacemos una radiografía, puesto que el pico está como suelto y se ha roto el maxilar superior e inferior, uno de los dos huesecillos del lado. ¿Vale? Entonces, ahí, la verdad, es un caso bastante crítico y sufrido, pero lo que hay que hacer es inmovilizar el pico, puesto que en el 50% de los casos, si la fractura no es muy mala, va a osificar y pico salvado. Y en el otro 50% de los casos, lamentablemente, al ser un hueso tan finillo, los de las mandíbulas de arriba y de abajo, pues se va como a desintegrar. Entonces, si queremos intentar ver si va a osificar, puesto que la ave seguramente se ha dado un golpe, tenemos que inmovilizar el pico, pero inmovilizar el pico es tres semanas con el pico cerrado. Y, ¡oh, loy! ¿Cómo comes? Pues, ¿cómo comes? Normalmente se le inmoviliza el pico y se le instala una sonda directa al buche por la que se le va a alimentar esas tres semanas. Es bastante delicado, pues requieren un manejo muy limpio y especialista, puesto que hay que evitar, evidentemente, infecciones y que se quite el apaño que le hayamos hecho en el pico para que no lo pueda mover. Y, bueno, es bastante estresante, puesto que a las tres semanas tenemos que hacer una radiografía de control y verificar si la fractura de la mandíbula ha osificado o se ha desintegrado. Si se ha desintegrado, aunque tenga el pico puesto, es un pico no funcional y, bueno, habrá que tomar la decisión. Este tipo de casos, pues, son bastante duros y, bueno, queríamos comentarlo con vosotros. ¡Venga, chus! Porque los picos tijeras necesitan mucha profundidad. Los picos deformes, que sí pueden comer, pero con mucha deformidad, necesitan a más deformidad, más profundidad, como pueden hacer pinzas. que se tiene que ver. ¡Venga, chus! ¡Venga, chus! ¡Venga, chus! ¡Venga, chus! Gracias por ver el video.